El colegio secundario no es solamente un lugar de dudas De educación, de contención, de disciplina Puede ser también parte del misterio, del horror, de lo perturbador Lo inexplicable y lo extraño Colección de configuraciones que pueden describir lo que voy a narrar en estas páginas Mi función es contar una historia que juzgo verdadera Tal como lo hizo quien me la relató en su momento Creer o no, queda en la pura decisión Tuya Los hechos ocurrieron en un viejo y prestigioso colegio público del centro de la ciudad de Buenos Aires Cercano a Plaza de Mayo Pero no revelaré nombres reales ni lugares para preservarlos de las repercusiones de esta historia Ubiquémonos temporalmente en el martes 19 de marzo de 1985 Durante la primera hora de clase del turno mañana En uno de los cursos del primer año La profesora María Rodríguez enseñaba latín Un alumno, Juan González, pidió permiso para ir al baño Y tras hacerlo dos veces, logró salir A Rodríguez no le gustaba interrumpir la clase González recorrió el largo, algo oscuro y antiguo pasillo en unos 30 segundos Llegó al amplio baño en el que no había nadie más Tal vez por la inseguridad de la edad Sentía vergüenza al usar los mingitorios Incluso estando solo Fue entonces a uno de los cinco cubículos Donde se encontraban los inodoros Más exactamente al del medio Cerró la puerta Para no sentirse observado Las paredes divisorias A su izquierda y derecha Eran de dos metros de altura Estaban hechas de placas de madera bastante vieja Escritas a pesar de haber sido pintadas días antes del inicio de clases Por encima de esas separaciones Había un espacio de unos 75 centímetros Hasta el alto y definitivo techo del antiquísimo edificio Entre el techo y las paredes divisorias Había largas vigas de acero Rastros de la antigua construcción Mientras González se aliviaba y terminaba de orinar Escuchó la voz de una chica adolescente Desde muy arriba Casi un susurro Que decía ciseante Muy bajo y lentamente ¡Specta! ¡Supra! ¡Té! ¡Specta! ¡Supra! ¡Té! ¡Specta! ¡Supra! 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 Asustado de que lo estuviera mirando Una compañera entrometida y bromista Dejó de hacer sus necesidades como pudo Mientras se subía nervioso y rápido el cierre del pantalón Volvió a escuchar aún desde más arriba Pero más cercano El mismo murmurar ¡Specta! ¡Supra! 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 Alarmado por el hecho de que una chica Lo hubiera visto con su órgano sexual en la mano Mientras evacuaba su vejiga Se apresuró Abrió la puerta Y esta vez La voz susurró desde las alturas Con un dejo imperativo ¡Specta! ¡Supra! 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 González salió nervioso del cubículo Mirando a la izquierda y derecha de todo el baño Y sorprendido Vio que no había nadie Excepto él Su breve sombra Y su reflejo En el largo espejo de las piletas Para lavarse las manos Abrió una por una Las puertas de los otros habitáculos De los inodoros Pero nadie estaba allí Aturdido y perturbado Volvió a la clase de latín Pero nada dijo de lo que ocurrió Dos días después En la primera hora del jueves Volvió a tener latín Al final de la clase Mientras la docente Juntaba sus cosas Para ir a la sala de profesores Le preguntó González ¿Cuál era el significado de Especta Supra T? Agregó que Aunque apenas entendía latín Por las pocas horas Que había tenido La frase le sonaba A ese idioma Rodríguez le preguntó ¿De dónde lo sacaste? Y el avergonzado Le contó en voz baja Lo vivido Mirando que ningún compañero Estuviera cerca Escuchando La docente Respondió apurada Que tenía que fijarse bien En el diccionario Para darle una respuesta exacta El martes siguiente Y se despidió Nunca le dijo Lo que quería decir Ni en el martes siguiente Ni el otro jueves Ni nunca El chico Pocodullo En las materias de humanidades Y hábil con los números Terminó el colegio Cuatro años después Y luego fue Un hábil contador público Veinticinco años después De aquel evento Del baño Se hizo una reunión Por los veinte años De egresados En el salón de actos Del colegio Fueron casi todos los alumnos También lo hicieron Algunos pocos profesores Entre ellos La Rodríguez De latín Cuando González Y Rodríguez Se vieron Se dieron un abrazo Y ella le recordó Lo duro que era En su materia Él Le recordó Que Si bien no era El mejor Recordaba Algunas pocas palabras Un rato después González vio Que su antigua profesora Estaba sola Y se le acercó Él jamás se había olvidado De la anécdota del baño Pero no sabía Que ella tampoco Sin rodeos Le preguntó Si recordaba aquello Y si sabía Tras tantos años Que significaba Especta Supra T Ya que ella Nunca lo respondió Y él no había querido Molestarla Ella Sorprendida Pensaba que él Lo había olvidado Se le acercó Y le dijo En voz baja Que le contaría todo Ahora que habían pasado Tantos años Y que él ya no era un chico Pero que no lo divulgara Porque podría repercutir Mal en su carrera Y en la reputación Del colegio En un rincón apartado Lejos de los demás Ella le contó Que entró a trabajar En el colegio Pocos años después De haberse recibido Un año antes De tenerlo a él De alumno Los profesores Más antiguos Del departamento De idiomas La duplicaban en edad Y ella Se sentía intimidada Ante algunos Que eran considerados Eminencias en la materia Que habían publicado libros Que poseían un renombre Un día Uno de los más viejos Que se jubiló En diciembre del año anterior Al que González Entró al colegio Le contó una historia Que ella no había creído Porque su Razocinio Le impedía pensar En que algo así Podía ocurrir Y porque Quien se deleita Comprobar de esa manera A una recién llegada Bien podría estar mintiendo Pero cuando ese día González fue al baño Y le contó lo ocurrido No le había quedado Otra opción que creer Treinta años antes De aquel martes Diecinueve de marzo De mil nove ochenta y cinco Este profesor Había tenido En latín De segundo año A una alumna brillante Que tenía todo Para ser exitosa Cuando egresara Era inteligente Buena compañera De excelente conducta Y una adolescente hermosa Pero la tragedia Fue atroz Y comenzó La primera semana De marzo De mil novecientos Cincuenta y cinco Una epidemia De gastroenterocolitis Afectó a algunos profesores Y varios alumnos Tuvieron horas libres El veterano No especificó Cuáles eran Las medidas De entonces Cuando los alumnos No tenían clase Sin embargo Si recordaba A Laura No quiso Dar su apellido Ella estaba Con dos compañeras En el aula Y le dijo Que quería ir al baño Que estaba ubicado Al lado del baño De varones Por cuestiones Del destino No había ningún alumno Profesor Directivo Preceptor O maestranza Por los pasillos Cuando Laura Llegó al baño No existen Los detalles De cómo fue llevada Por la fuerza Pero fue violada En uno de los cubículos De los inodoros Del baño de hombres Por tres alumnos De cuarto año Que no fueron sancionados Ni apresados Por aquel Abyecto hecho Tal vez Por cuestiones De época Por pretender Cuidar más El prestigio De una institución Que proteger A quienes la conforman Sobre todo Una pequeña Y débil adolescente O vaya a saber Por qué Los tres culpables Solamente tuvieron Como pena Buscarse otra escuela Para cursar El año siguiente Apenas dos semanas Después del monstruoso Acto Del que fue víctima Laura Volvió al colegio Sus compañeros No sabían nada De lo ocurrido Se les dijo Que faltó Porque había tenido Una variación De tos convulsa En la primera hora De ese 19 de marzo De 1955 Precisamente En la clase De latín Que impartía Este viejo profesor Pidió para ir al baño Alegando Que se sentía mal El permiso Le fue otorgado El veterano Que sabía Lo que le había ocurrido No dijo nada Cuando la vio salir Con la mochila En la mano Pensó Que sería Algún capricho De la piba Lo que ocurrió Después Se pudo deducir Por la característica De los hechos Aunque lo que Siguió ocurriendo Luego Excede Todo pensamiento Científico Laura Entró sola Con su mochila Al mismo baño De hombres Donde fue violada Sacó De ella Una gruesa soga Que ya traía Anudada De su casa Y aunque se desconoce Cómo hizo Para trepar hasta allí Se ahorcó Colgándose De una de las altas Y viejas vigas De acero Que están Por encima Del tercer cubículo Del inodoro De baño De hombres Donde ella Había sido violada En su mochila Encontraron Una carta manuscrita De su puno y letra En la que decía Que no toleraba Más vivir así Que no concebía El cruzarse Con los hijos de puta De sus violadores A diario Que nadie había hecho Nada para ayudarla Que estaba desesperada Que sentía Que no valía nada Que Y esto estaba escrito Con un grueso trazo Y subrayado Si ella pudiera Los haría sufrir A todos Por haberla hecho Sufrir así Según este antiguo Docente A veces Desde entonces Ella se le apareció A algunas personas Casi siempre Adolescentes jóvenes La profesora Rodríguez Le dijo a González Que por eso Aquella tarde Hacía 25 años Le había respondido Con evasivas Porque él Había tenido suerte En su ignorancia Porque la voz De esa pobre chica Sobresaliente En todas las materias Pero más que brillante En latín Le había dicho Especta Supra T Que mirara Hacia arriba de él Que la mirara Colgando Fantasmal y muerta Desde la vieja Y oxidada viga Donde se había Ahorcado Especta Supra T Especta Supra T Siguiente Y oxidada Donde se había